¿Cómo es posible que yo pudiera vivir errado en este mundo poniéndole un pedazo de tabaco o un ser lazareto? Recuerden que estoy gustando el diminutivo, lazareto, porque el único santo es el Cristo que ustedes sí le quieren. Este sí merece el tabaco, como yo podía mirarme a la rodilla para ponerle un tabaquito por la mitad, un cabito de tabaco a lazareto, ponerle un kilito, pobrecito, si es un miserable, vive con kilos porque no tiene, pero sin embargo la palabra de Dios me dice que Dios es dueño y el robador de la plata. ¡Aleluya al cabrón, Señor! ¡Aleluya! ¿Cómo puedo yo pedirle a la Virgen de la María, la Virgen de la Verdad, que salve a mi niño, que tiene cualquier afección, cuando ella no pudo salvar a su trigo y bajarlo de la cruz, entonces es hábito, sería combate, esto es un error, estoy errado, es una ignorancia de parte mía, no reconocer eso, como le voy a pedir a la Virgen de la Caridad, que me pide, cuando ella me pide que le ponga una vela, que le ponga un umbral, ¿qué quiere decir esto? que no ve el camino, que no ve el camino, está ciega, si no ve, como puedo ayudar a mi vida. Dios es lo contrario, dice, Dios es la luz que te muestra. ¡Aleluya al cabrón! Dios es la luz que te muestra. ¡Aleluya al cabrón! diabólicos allí, que usted es capaz de imaginarse en las cosas, en las trocas que yo hacía allí para destruir la humanidad, para hacer lo que destruye al hombre. No era fácil que nadie se predicara, y a mí nadie se predicaba porque Dios les gustaba todo lo que me fuera a predicar, nadie. Estuvieron 14 años predicándome y de mi casa nadie podía ir a predicar. Cristo viene para romper toda esa madura. Cristo viene para romper toda esa madura. De ahí me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan que por unos años aproximadamente, quizás 37, 38, por ahí, que a Cuba entraron con las primeras máquinas de ferrocarril, me mandan los controles de vapor. Y ella tenía un sonido que a mí me preguntaba con un chocatonillo. Y ella se daba choco, 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 choco. Y la gente que oía este sonido le atribuían como forma de una melodía como forma de un cantico como una poesía pudiéramos decirle a este sonido y le escribí yo la gente le ponía que era ese que decía así cinco pesos poca plata, cinco pesos poca plata así se rompece y compone cinco pesos poca plata así se rompece y compone cinco pesos poca plata así se rompece y compone ¡Gloria a Dios! y en esos días estaba pasando por allí por el río de mi finca porque yo vivo en la caja entera y el cerro del río de mi finca pasaba por allí cerca una locomotora de Schiff y cuando alguien me llama me dice dale, córrele, levántate y mira, ahí viene sonando la locomotora y yo me levanté de la gama rápidamente salté ahí de pie cuando sentí la locomotora ¡Choco, choco, 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 choco y en mi mente decía cinco pesos poca plata y te rompece y compone cinco pesos poca plata y te rompece y compone cinco pesos poca plata y te rompece y compone Y hacía días que yo estaba haciendo mis cálculos, pensando en qué podía traerme, yo sabía que estaba en mi abogado, pero tenía miedo de dejar aquello, yo conocía y yo no sabía lo que podía traerme para todos aquellos, que podía quedar loco, que alguien pudiera darme una puñalada, alguien pudiera matarme, yo tenía más de 400, 500 discípulos en toda Cuba, tenía muchas personas pactadas con el diablo, que a muchos les había cobrado grandes sumas de dinero, como yo ahora me deshago de esto, esto me puede ser un problema, esto puede ser grave para mi vida, pero sin embargo, cuando sentí el sonido aquel, yo sentía que el sonido aquel no me decía, cinco pesos, coca, plata y de ropa se compone, me decía, Alon, no me caminas, si tu vida se rompe, yo te la compongo, mi tu vida se rompe, yo te la compongo, mi tu vida se rompe, yo te la compongo, mi tu vida se rompe, yo te la compongo, no temas, no temas, no temas, mi tu vida se rompe, yo te la compongo, mi tu vida se rompe, yo te la compongo, aleluya, aleluya, libre, 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 libre. en ese momento me levanté las manos al cielo y dije, Señor, ahora mismo yo quedo libre, nunca más adoraré ídolos se acabó mi vida de chiceros hasta aquí mismo, gloria al Señor a partir de ahí, el Señor me levantó, la gente ya me veía que no fumo, la gente ya me veía que no tomaba la gente me veía que ya no andaba por relaciones proviscoas la gente me veía que yo cambiaba hasta el plazón y la gente aprendió a reconocer que hay un Dios que cambia al hombre hay un Dios que cambia al hombre aleluya hay un Dios que cambia al hombre aleluya me levantaron hasta la casa trataron de caerme apedrada me tiraban los carros arriba en la carretera trataron de hacerme de todo pero nadie pudo tocarme ninguna arma forjada contra ti, profesor nadie pudo tocarme nadie, nadie, nadie pudo tocarme solo que aquí había reunido aproximadamente casi 500 o 600 personas que habían venido en diferentes partes de Cuba por diferentes motivos en los días de fiesta de fin de año de Santa Pajarita y de San Pajarito y este mismo día en presente de todos ellos yo recogí todos aquellos títulos y se quedan y me trajeron la goma de un tractor que estaba por acá a una distancia pero todo muy lejos y justo aquellos títulos sobre aquella goma le pegué candela y los escené y me aparecí con la Biblia en la mano y dije ahora voy a servir al Dios de la creación ahora voy a servir al Dios de la creación ahora voy a servir a Jesucristo aleluya aquello fue tremendo hermano ya termino aquí ya termino no quiero contarte aquello fue tremendo pero el goropo que se formó allí fue tan grande como el que se formó en Diario de los Efecios me querían matar la gente me querían cortar la cabeza me querían quemar la casa querían acabar conmigo tú sabes lo que tú lo has hecho que tú nos has engañado que tú nos has embarcado que nosotros venimos de lejos que hemos traído animales que llevamos días viajando que hemos gastado y hemos invertido y tú venís a hacernos esto ahora tú mereces morir tú mereces morir pero ellos no saben que la Biblia dice Aleluya dice la palabra de Dios no temas yo estoy contigo Aleluya nadie puede tocarme nadie puede tocarme las personas tiraban los brazos de ladrillos las piedras y se desviaban hacia ambos lugares y nadie puede tocarme a mí tampoco nadie puede tocar de ti aplausos no temas no temas no temas la palabra de Dios